¡Gracias! 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 ¿Sí es molesta por lo de Cayetana? No. ¿Qué va? ¡Gracias! ¡Gracias! Perdónala, por favor. Cayetana se levantó hoy día un poquito... un poquito cruzada. ¿No viste cómo me cortó el teléfono? Es una malcriada, pues. Más que malcriada, yo diría... engreída. Ya, Nicolás, defiéndela. Por favor, ¿podemos hablar de otra cosa? Te vas a molestar. Ya estoy molesta y no se me va a pasar. Grace, Grace, por favor. Yo no tengo la culpa de nada. A ver, una sonrisita. Ya puedes, una sonrisita. ¿Vas a conversar? ¡Tonto! ¡Ah! 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 Corazón. La verdad que no te olvido. Corazón. 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 Porque pronto te lo olvido. Corazón. Corazón. Solo quiero estar contigo. Corazón. Corazón. Pero, ¿cómo se le ocurre a la monga fugarse con tu hermano? ¿Tú te fugarías con tu enamorado? No sé. Imagínate algo. Imagínate que tú y yo somos enamorados. Y te digo, Grace, en mi familia no soportan que esté contigo. Y en tu familia te dice, Grace, no soportamos que esté con Nicolás. Entonces, tío, mi amor, vamos a fugarnos. ¿Te fugas conmigo? Sí. ¿Así de rápido? ¿Sin peros? Es que se supone que estamos enamorados, ¿no? Y si todo el mundo se opone, yo no tendría ningún problema en fugarme con él. Cuando una está enamorada, comete locuras. Es lo bonito del amor. Qué huachafas son las mujeres. Es por las novelas, ¿verdad? Creo que las novelas les lavan el cerebro. No, Nicolás. ¿Cuántas novelas ves al día? Una. Bueno, tres. ¿Te ves? En lugar de estar perdiendo tu tiempo viendo novelas, deberías ver películas. También veo películas. Me gustan las comedias románticas. Yo las odio. ¿Has visto Avatar? No. Pero mi tío la tiene en DVD pirata. No, pues. La cosa es verla en el cine y en 3D. Mira, todo pasa en un planeta que se llama Pandora, ¿sí? Y aparecen estos bichos azules grandotes que se llaman Navis. El tema es que el humano puede meterse dentro del Navi. Navi. Recuérdalo. Entonces, hay un soldado, pero que te lo voy a contar. Es que... ¿La vas a ver? No sé. No importa. Se llama Pandora. Ya. Pandora. El soldado paralítico que estaba dentro del Avatar, que era en realidad para su hermano, se llega a enamorar tanto de la Navi, pero entiendes que es humano... Hola, gatita. Le estaba contando a Grace sobre Avatar. ¿Te acuerdas de Avatar? ¿No la viste? No tuve tiempo. ¿No tuviste tiempo o no tuviste plata? Con ese comentario acabas de matar la única neurona que te quedaba. Qué pena, ¿no? Mira, provincianita. Tú conmigo no te vas a... ¡No, no, no! ¡Suficiente, suficiente! ¡Basta, basta, basta! Chao, Grace. Vamos a la casa, por favor. ¿Qué hacías hablando con esa? Por favor, no empieces. ¿Vamos a la casa? Gracias. No entiendo qué le vio a Nicolás, es horrorosa. Y lo peor es que de horrorosa no tiene un pelo. ¡Oh, qué cólera!